Seguimos disfrutando de Miskitaki y hoy presentamos desde la región Arequipa a los galanes de Chukibamba. Yo soy el agua de puna que labra la cordillera y cuando haya venida abre surcos donde quieras. Y cuando haya venida abre surcos donde quieras. Soy el corcelbioso al que la rilda lo amansa. Zampoco el toro cerril al cual el yugo doblega. Yo soy el salvaje puma dueño de monte y pradera. Soy el maestruoso cóndor que sobre las cumbres vuela. Soy el maestruoso cóndor que sobre las cumbres vuela. Soy la ola del mar que la oreña desfallece. Ser en plantas y festes en pocos lugares crece. Yo soy el viento que empuja sin que le importen barreras. Yo soy el guayno peruano que desde los andes llega. Yo soy el canto serrano que ha de vencer allá afuera. Yo soy el guayno peruano que desde los andes llega. Yo soy el canto serrano que ha de vencer allá afuera. Yo soy el canto serrano que ha de vencer allá afuera. Yo soy el canto serrano que ha de vencer allá afuera. Los galanes de Chucky Bamba desde la región Arequipa. Bienvenido, justo Pastor Chirinos. Emilio, bienvenidos a Miskitaki. Dicha inmensa tener la oportunidad una vez más de estar a tu lado. Y sobre todo pues en este lindo programa Miskitaki. 2015 reaparecen los galanes de Chucky Bamba. ¿Cómo estás Emilio? Contento de estar nuevamente con el programa. Y a ver si este año 2015 va mucho mejor. Por supuesto a Felipe Calderón también nuestro saludo. Bienvenido. Estamos con mucho orgullo de tenerlos con esta canción que es tu inspiración. Sí pues imagínate la cantidad de años ya que está pasando. Y canto serrano para mí pues me ha dado los labros más grandes de la vida. ¿Hace cuánto tiempo compusiste esta canción justo? Bueno pues 1978, 88 perdón. Y desde esa época pues. Y ganador que ganó un gran concurso importante dentro de... ¿Fue primero o segundo puesto? El segundo festival de autores y compositores andinos. Tuve la dicha de ganar la Urpicha de Oro en el primer lugar. Y con la voz de Erick Montoya. Así es. Qué maravillosos recuerdos. Justo, felicitaciones y seguramente que estás también escribiendo muchas canciones que vamos a escuchar aquí con los galanes de Chucky Bamba. Sí, indudablemente el repertorio es amplísimo y tenemos también ya la meta de grabar otra producción para entregarle pues a toda la gente que de una u otra forma todavía confía en el huayno tradicional. Eso. La región Arequipa celebra cuando ve a sus hijos predilectos. Emilio, ¿qué planes, qué proyectos tenemos para este año? Este, bueno este domingo vamos a estar en el club Alca. Este domingo. Libertadores, sí. Eso. Luego vamos a tener una serie de presentaciones y grabaciones también. Este año 2015 es el año de los artistas, ¿verdad? Así es, así es, porque son ya 39 años que vamos a tener la dicha de estar pues permanentemente difundiendo el folclor de nuestra querida tierra, de nuestra querida patria en general. Y con las canciones del contenido especial, la pluma de nuestro gran amigo Justos Pastor Chirino, nuestro profesor que nos regala siempre lo mejor. Porque si mi cuerpo es hierro tú eres el imán. Eso. Y si fuera desierto eres manantial. Y poeta también. Como eres paloma, quiero ser el mar. Qué maravilloso. Fuertes aplausos por favor para los galanes de Chukibamba. Porque hoy nos traen un hermoso carnaval. Vamos a escuchar carnavales de... Chukibamba, carnavales de la tierra en un arreglo especial que ha hecho Emilio. De tal manera pues de que como ya se acercan las fiestas carnavaleras, estamos yendo también a nuestra querida tierra Chukibamba. Gracias Justo. Queremos agradecer a los grandes maestros de toda la vida. Tani Durán, qué bacán. Tani Durán y nuestro amigo Jorge Velázquez. Jorge Velázquez. Mil gracias, que Dios los bendiga. Y por supuesto, estamos aquí con nuestro gran amigo Felipe Calderón, que está guapísimo hoy día con los galanes de Chukibamba. Nos vamos con los carnavales de Chukibamba. Alístense mascaritas, ya estamos en el carnaval. Música Alístense mascaritas, ya estamos en el carnaval. Música Con mistura y serpentina, que vive lo morguera. Música Con mistura y serpentina, que vive lo morguera. Música Porque no cantan ni bailan, ya estamos en el carnaval. Música Porque no cantan ni bailan, ya estamos en el carnaval. Música Música No se alegran como yo, que vive lo morguera. Música Arriba corazón mío, ya estamos en el carnaval. Música Música Para cuando es el valor, que vive lo morguera. Música Para cuando es el valor, que vive lo morguera. Música Música Que dice tu corazón, que vive lo morguera. Música Que dice tu corazón, que vive lo morguera. Música 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 Hoy día estoy de fiesta, ya estamos en el carnaval. Música Y mañana, todo el día, que vive lo morguera. Música Música Pasa o mañana, se acaba, ya estamos en el carnaval. Música Pasa o mañana, se acaba, ya estamos en el carnaval. Música De mi pechón, la alegría, que vive lo morguera. Música Música De mi pechón, la alegría, que vive lo morguera. Música 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 Música